Entre 60 y 70 operaciones de devolución del impuesto al valor agregado al turismo extranjero se han realizado en el aeropuerto de Cancún a 23 días de la entrada en vigor de la medida fiscal. Hanan Sansuri, presidente y director general de la concesionaria TASVAC, informa que en los próximos tres a cuatro meses esperan que se incremente el número de empresas afiliadas, que actualmente es de 500. Comenta que un gran número de grandes firmas evaluaban la propuesta de dos compañías más que al final declinaron, que al final decidieron no participar en Cancún y habla de las expectativas. Nuestra idea al final del año es determinar por lo menos como 20.000 devoluciones. Queremos pensar en eso. Todo depende de la participación de los comercios y la participación de los hoteles y la industria en general. Destaca que el beneficio para las empresas participantes es la promoción y empezar a promover compras, porque está demostrado que el cliente acude más a las tiendas con devolución del IVA. Recuerda que el 4 de enero ya se tenía el primer reembolso y precisa que la fecha se ha multiplicado, por lo que deben de ser entre 60 y 70 devoluciones del impuesto al valor agregado. Anuncia una campaña de promoción desde el 15 de febrero que permitirá disparar el número de operaciones y recuerda que el monto para aplicar es de 1.200 pesos en establecimientos afiliados. El mínimo que se requiere en un establecimiento, máximo 3.000 pesos en efectivo para impulsar utilización de tarjetas de crédito y débito y no hay límite. Detrás de la cámara Jonathan Díaz, en el micrófono para Multivisión, Carlos Águila Areola.